Podemos hablar. Tal vez, enlace social sube. Seguramente. Quiero hablar contigo sobre algo. Tú eres el único con quien puedo hablar de esto. Sobre el equipo de atletismo, sobre mí. De todas formas, estar libre. Estoy comiendo, tal vez deba terminar. Más curry, no, por Dios. Curry para comer. Curry para cenar. Curry para desayunar. Curry en el almuerzo, en el colegio también. No puede ser bueno. Estoy extra... Especialmente orgulloso del curry de hoy. Será mejor que lo saborez bien. ¿Has recibido una invitación de alguien? Deberías ir arriba y a responderlo una vez que termines de comer. Y tengo que decir que ese curry... Que el jefe está tan orgulloso de él, huele absolutamente delicioso. ¿Los gatos pueden comer curry? ¿Le hemos dado de comer curry al gato? ¿Cómo funciona eso? ¿Planes para hoy? O sea que tenemos decisiones que tomar. Anne quiere quedar pero no sube. Ryuji quiere quedar y sube. Y... Ya está. O trabajos. O trabajar. Pero Ryuji sube de nivel. Y tal vez sea bueno. Pero los trabajos los necesitamos para desbloquear las misiones que hay que hacer. Y de verdad que quiero hacer esas misiones. Tenerlas desbloqueadas, por lo menos quiero decir. Antes... De... Que sea... La fecha límite. Si quedamos con Ryuji... Os lo voy a decir ya. Los días siguientes nos vamos a dedicar a desbloquear las misiones. Hay que hacerlas y es obligatorio. Y las vamos a hacer ya. Así que quedamos con Ryuji... Y luego hacemos las misiones obligados. Sin preguntar ya nada más. Podemos hablar, venga. Tengo a Shinkyouji y Shinkyouji en la polla. A todo el mundo le gusta a Shinkyouji. ¿Qué planes hacer? ¿Quieres quedar con Ryuji? Claro que sí. Supongo que iré. Gracias. ¿Tienes hambre? Más curry no, porfa. Vamos a ir a por algo de monja o monja o como se quiera pronunciar eso. Invito yo. Si invitas tú no se hable más. Ah, el sitio este otra vez. ¿Podemos venir aquí ya en plan libremente? No me he fijado. Y yo estoy lleno. Bastante jodidamente. Bueno, ¿eh? A este invito yo. No esperes que ocurra muy a menudo tampoco. Oye, yo te invité ayer. Así que eso. Un poco... Toma idaca. Las gallinas que entran por las que salen. Te invito yo un día. Luego me invitas tú. Y espera. ¿Dónde está mi cartera? No me jodas. ¿Me vas a hacer eso? Es lo que sea. No es lo que sea, no. Ahora ya pago yo. Por cierto, recibí un mensaje de texto de Taikesi. Dijo que... El equipo de Atletimos va a intentar librarse de Yamauchi. Quieren empezar a practicar sin él. Están intentando recuperar... A su viejo entrenador también. El que teníamos antes de Camosida. Parece que por fin están recorriendo su propio camino. No te pongas filosófico que aún te pego yo. Que me quedé con ganas el otro día. ¿Estás satisfecho ahora? ¿No vas a correr? ¿Satisfecho? ¿O no vas a correr tú? ¿No vas a meterte en el equipo cupón? Si ya no te odian. Y si no, siempre te pueden pegar un poco más. Hasta que te acepten. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te dé una contusión en la cabeza, pero por lo demás. ¿No vas a correr? Perdón, he malinterpretado la frase. Era un juego de palabras. Parece que por fin están recorriendo, andando su propio camino. ¿Y no corriendo? ¿Su propio camino? ¿Quieres decir? Ah, quiero decir, sí. Probablemente sprinten. Espera. Para un tío que lleva gafas. Eres bastante tonto, ¿no? Eres tú el que no lo has pillado. Lo que quieras, Ryuji. Fantástico. Me pidieron que volviera de vuelta al equipo. ¿Y qué les has dicho? ¿Tienes tiempo para eso? ¡No lo hagas! ¿Qué has dicho? ¿Qué les has contestado? Vamos. ¿Tienes realmente tiempo para eso? ¡Oh! No lo hagas. No sé muy bien por qué y no influye esto en nada con los ladrones fantasma. De hecho, puede que te venga bien saber correr más mejor. ¿Qué motivo hay para decirle que no lo hagas? ¿Y qué les has contestado? He tenido que rechazarlo. Me sentí algo mal, pero no es a donde pertenezco ahora. Tío, hay que tener aficiones fuera del trabajo. Cuando viniste por primera vez a Sujin, la gente decía mucha mierda sobre ti. Creo que siguen. No han parado, en realidad. Pero lo aceptaste es de frente, vamos. Solamente hacías lo que creías que era guay y no te importaba lo que la otra gente decía de ti. Creo que por eso la gente se ve atraída hacia ti, tío. Donde decidas estar, allí es donde perteneces. Tienes razón. Nunca lo había... Nunca me había dado cuenta de eso. Nunca lo había pensado así. Como llevamos gafas, por lo menos no nos pueden pegar. Eso es cierto. Somos invulnerables. Tenemos escudo para siempre. Sí, nunca lo había pensado. ¿En serio? ¿Sabes? Antes de que te conocieras seguía inventándome excusas por el motivo en el que no encajaba. Era siempre por culpa de algún otro. Camosida, el equipo de atletismo... Ah, incluso... Demonios, incluso le eché la culpa a mi padre. Era un jodido perdedor. Pero ahora me doy cuenta. Siempre que sea yo mismo... Sí, siempre que sea yo mismo tendré algún sitio en el que pueda encajar. No es en realidad el mismo sitio que antes, pero está bien. Y estoy contento de haberlo encontrado. Estoy de acuerdo. Sé más específico... ¿Y dónde es ese sitio? Eh... Te digo. No está reñido el equipo de atletismo con lo nuestro. No sé por qué tiene que ser exclusivo Ryuji en tu mente, pero... Tú sabrás. Tú a tus cosas. Sí a todo. ¿Nadie? ¿Está esto parado? Madre mía, creo que hay mucho retardo en el chat. Estoy de acuerdo. Lo que tú digas, efectivamente. Mira, puntos gratis. Aunque solo dos. Ya no te preocupes, tío. Hay un sitio aquí para ti también. Justo al lado mío. O tal vez delante. Algo así. Tío Ryuji, no lo arregles, que lo estás estropeando. Siento que mi vínculo con Ryuji ha aumentado. Nivel 9 también, ¿verdad? Ahí estamos. Proteger más gente que se sacrifica por mi vida. Me encanta. Estupendo. Tengo guardaespaldas ya. Ahora recibes más experiencia, etc. Y Ryuji se sacrifica por tu vida. No voy a dejar de entrar, sin embargo. Todavía tengo mucho camino que recorrer. Algún día voy a mostrarte una velocidad tan rápida como el rayo, que ni siquiera vas a ser capaz de verme. Espera, pero si no puedes verme, ¿realmente te estoy mostrando algo? Ah, lo que sea. Creo que hemos estado hablando demasiado tiempo. Se nos ha acabado el monja este. ¿Quieres pillar unos cuantos palillos? Que se te queda entre los dientes el monja ese. ¿Cómo es el monja? Vámonos a casa. Foyiske. Deberíamos poder, pero no nos dejan. Una lástima. Si tenéis la duda, si nivel 9 podría desbloquear Foyiske con Ryuji, la respuesta es no. Aunque tal vez Yusuke... Eso me recuerda, el show de teletienda no era hoy. ¿Quieres ir a verlo? Pues no me acordaba, vamos a verlo. Hola a todos, esa es la de comprar. Aquí esto es lo que tenemos hoy. Tenemos 30 latas de Second Maid. En cualquier otra situación te diría que sí. Pero es que son de HP ahora, ya no son de SP. Second Maid antes molabas. Pero cambiaste la receta. Y ahora ya no recuperas SP. Que vuelva el Second Maid clásico. Sacar Second Maid clásico o algo así. Que te recupere SP porque si no, os vais a ir a la mierda. Desde que habéis cambiado el sabor, os vais a quebrar. Es verano y eso significa que es época de festivales. Este sabor es realmente adictivo. Es un objeto limitado. Hoy será el único día en el que esté disponible. Y puede ser vuestro por el increíblemente bajo precio de 1980 yenes. No. No, queremos Second Maid de verdad. No esta cosa. Excusa barata. De que lleva el nombre de Second Maid. Pero todos sabemos que no es lo mismo. Es como cuando Coca-Cola cambió el sabor. Y se fue a la mierda. Y lo tuvieron que cambiar de vuelta. 1980 yenes porque está de oferta solamente hoy. Ya están sonando los teléfonos. Y pues no será. Me cago en lo he comprado. Puto gato, me ha engañado. Le he estado dando al botón de cancelar. Pensando que la opción del gato. Que el diálogo que ha salido. Era. ¿Puedo cancelar mi pedido? Era el de elegir si sí o si no. Y luego le he vuelto a dar a la X para confirmar. Y la helia o parda. ¡Oh! Otro cliente ha vuelto a llamar. ¿Será posible? No quiero el Second Maid. O sea, me lo puedo beber en lugar de utilizar curas y gastar SP. Pero que os den. Me habéis timao. Me han pillado desprevenido. Estaba el sol en la cara. El no funcionaba el mando. Había lag. Intentaremos llevarte el envío tan pronto como sea posible. Adiós por... No quiero Second Maid. Me habéis timao. Me han engañado. Estafadores todos. Solo tenemos que esperar a que llegue. Sea posible fallo más garrafal. Nada. Cargar la partida. Esta partida ya no se puede aprovechar. Lo que hemos hecho hoy no vale. Reiniciar. No ha valido. ¿Con quién hay para quedar? El de la tienda de armas quiere quedar. El tío que da discursos quiere quedar. Chihaya. Pero no sube de nivel. La pitonisa. Y nadie más. La de la jereza. Hace mucho que no se la ve, ¿eh? Labrón es como hulgado por juntarse con nosotros. Es posible. Tío de los discursos. Tío de las armas. O pitonisa. Y a partir de mañana... Misiones. El zumo. Me cago en el zumo. Es verdad. Ir diciendo mientras. Armas. Armas. Discursos. Está entre los discursos y las armas. Venga. Uno, dos y tres. Discursos o armas. Bienvenido. ¿Te gusta la fruta fresca? Pues esto no tiene nada que ver. Oh, Dios mío. Es una Uyuri de estos, como se quiere decir. De marisco. No tiene ningún sentido. Rico en omega-3. En ácidos omega-3. Aumenta tu conocimiento. Oye lo que sea por el saber. El saber no ocupa lugar, salvo en el estómago. Y probablemente dentro de poco en el cuarto de baño. Adelante, trágatelo. Si tú lo dices. Buen trabajo. Un puntito. De verdad sigo pensando que no merece la pena. Y no hemos subido siquiera. Discurso, discurso, discurso. Fantástico. Le han metido marisco a la bebida esa. ¿Qué es eso? Como una sopa. ¿Helada? No sé si es helado. Mira, no sé moverme por el metro. A quien pretende engañar. Con zumo de cangrejo y de montaña. Vamos. Para allá. Tú. Quiero ser un cartel, aparentemente. Los ciudadanos están revolucionados. Ese es el mismo discurso del otro día. Es imperativo que resolvamos esta situación. Bla, 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 bla. ¿Quién podemos contar? Los ladrones fantasmas. Claro que sí. El hecho de que se les esté demonizando. Etcétera, etcétera, etcétera. Oh, pues es Kun. Es que es el discurso que mismo que el otro día. ¿Qué? ¿Con qué clase de amigos pasas el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Me vistes con Ryuji ayer? ¿Puedes soportar los tiempos difíciles si tienes amigos que te apoyen para superarlos? Tengo que dar un discurso hoy, pero... Una cosa sobre ella será diferente. Te has comprado un palo de escopa, por fin. ¿Puedo irme a casa? ¿Podría aprovechar tu ayuda? Como siempre te importa. No has comprado nada para sustituirme todavía, ¿eh? Tengo a Suzaku, así que sube de nivel. Pues vamos. Habrá... Vendrán hoy cámaras, aparentemente. Voy a aparecer en cámara así, como un tonto. Con el palillo, con el cartel. No... No me siento muy bien con eso. Pero no podía negarme. A pesar de eso... Lo haremos... Haremos lo que siempre hemos hecho. Invertir en postes es caro, ya digo. Tiene detrás... Tiene detrás una pancarta con un bonito poste. Incluso tiene un peso debajo para que no se mueva. ¿Por qué tenemos que seguir con esta mamarrachada? Podría ser comprado dos. Es más, no pone algo similar a lo que pone mi estúpido cartel ahí en el banner verde. ¿Tenías ese banner siempre? ¿Has comprado un banner? ¿Y no me has comprado algo para el puñetropalo? ¿Para el cartel? ¡Actuar! No actuéis por el interés propio, sino por el bien común. Esa es la mentalidad que los políticos tenemos que infundar en nuestros ciudadanos. Vamos, en nuestros... Ok, deberíamos ser capaces de conseguir... Una... De conseguir... Sí, de conseguir material interesante. Este es... Corruptora después de todo. Advocar por una... Política demasiado optimista solamente para atraer... A los votantes durante la época de elecciones... Así es como operaba el Corruptora de hace 20 años. Prometiendo cosas imposibles. Ah, esto no es lo que esperaba. Si haces una promesa, tienes que mantenerla. Si cometes un error, tienes que pagar por él. Tú no robaste no sé cuánto. Y aquí estás. Estos son los principios básicos humanos... Que todos hemos aprendido desde la más tierna de las infancias. Aburrido. Tiene sentido lo que dice, ¿no crees? De todas formas... Por eso es por lo que es inútil. Por eso no vale, vamos. Parece que solo querían conseguir material del viejo Corruptora. Muy... 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 Irrespetuoso. Sin embargo... Me he estado distanciando de eso. ¿Crees que he recuperado... Mi confianza? Eso creo. No bajes la guardia. Los medios no importan. Los medios no importan. En una campaña política... Como se nota que el que te presentas a las elecciones no eres tú protagonista. Eso creo. No bajes la guardia, de todas formas. O no, los medios no importan. Definitivamente no pueden cambiar. ¿Cómo va a ir la votación en absoluto? Vamos. Seguramente no importen nada. No bajes la guardia. No te relajes. No vaya a ser que aún la líes. No. Si ves un millón por ahí suelto, no lo robes. No te preocupes. Ya he tenido suficientes malas experiencias. Así que no dejaré que se me suba a la cabeza. Hey. ¿Puedo contarte una historia? Bueno. Mencione esto antes, pero hace 20 años tuve suficiente suerte de volverme un miembro del congreso. O dieta, lo que quiera ser. Órgano político que quiera ser que usen en Japón. Sin embargo, quería ser un político por todos los motivos equivocados. Quería estar en una posición de poder. Estaba obsesionado con la vida glamurosa. Pensaba solamente en ser popular. Realmente era corruptora. No, si ya. Aprende de mí. No dejes que ser un miembro del congreso. Sea tu meta en la vida. Los votantes son mucho más sensibles de lo que... Les... De lo que creemos. Ser... Ambicioso. Y... Y intentar avanzar en el mundo político. Cambiará tu forma de ver las cosas en la vida. Josida me está dando consejos... Fervientemente. Siento que mi vínculo con Josida ha mejorado. Y ahora podremos dar más charlas más mejor. Sí. Manipulación. En ocasiones aumenta las posibilidades de que un enemigo te dé un objeto raro. Eso es bueno. Eso es cuando hacemos los tratos con los enemigos, las negociaciones... Y pedimos un objeto. Puede estar bien. Puede que recupera algo de SP. Algún objeto de esos que nos den. Con un poco de suerte. O a lo mejor algo de revivir. Hombre en traje de alta calidad. Has dado... Unos cuantos buenos discursos, Mr. Josida. No puedo creer... Que perdieras las últimas dos elecciones. ¿Eres el nieto de Mr. Kuramoto? Eso es. Soy su nieto Benzo. Él sabe que estás hablando aquí conmigo hoy. Soy consciente de que mi abuelo y tú estéis... Tienes una mala relación. O estáis ahora mismo en un punto malo. Pero eso no me importa. Este tiene que ser tu secretario, eh. He oído que te está ayudando mucho últimamente. Soy su cartel. Lo de secretario... Y tú lo dices. ¿Has oído hablar de él? Mi abuelo ha sido hospitalizado recientemente. Y tú te has vuelto el tema de nuestras conversaciones. Me gustaría hablar contigo de nuevo alguna vez. He aprendido mucho de tu discurso de hoy. Seguro que no tiene ninguna intención mala. ¿Mr. Kuramoto habla de mí? Mi trabajo de cartel me ha dado más resultados que todo lo que ha hecho mi Sima. Eso es verdad. ¿Mazuisa? ¿Mazusita? O como se quiera llamar. Lo siento, tengo que ocuparme de unos asuntos. Vamos a dejarlo por hoy. Siento que escuchar a Yoshida dando su charla ha aumentado mi encanto bastante. Además... ¡Sube! ¡Sube! No sube, sea posible. Nada, no hay forma. Buen trabajo. Creo que vamos un poco más bajos en las estadísticas de lo que creemos. Y puede ser malo. ¿Quién quiere quedar mañana a dejarme guardar? ¿Quién podía ser hasta ahora Yusuke? Te estoy viendo. ¿Yusuke? ¡Yusuke! Ok. No eres Yusuke. Tu cuadro es azul, pero no eres Yusuke, así que... Quería ir a buscar un libro. Hay algo... Sobre lo que siento curiosidad. Voy a la ciudad de los libros en Jinbocho. Creo que es un sitio nuevo. ¿Puedes hacerme algo de tiempo, ya que son las vacaciones de verano? Me gustaría que me ayudaras a buscarlo. Makoto te está invitando a salir, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir a la ciudad de los libros? ¿Bugtown esta? Sí, no, tal vez. Esto es sitio nuevo. Creo que no hemos ido a este sitio todavía, ¿verdad? Esto es un sitio nuevo de estos para desbloquear en el mapa del mundo. Sí, 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 sí. No, Curry. Oye, ¿quieres Curry? Nadie quiere Curry salvo Yusuke y... O sea, Yusuke. Y Ryuji. Gracias, iré. Estaba pensando... En buscar algo sobre la ciencia cognitiva. No sé... ¿Cómo? ¿Cómo no se nos ha ocurrido esto antes, Makoto? ¿Cómo no hemos pensado...? ¿Por qué no hemos investigado sobre la tontuna esta hace más tiempo? Que lleva durmiendo tres meses y medio la hija. Te haré los detalles mañana. Buenas noches. La investigación de la madre de Futaba, ¿eh? Aunque debe ser un tema difícil que investigar, también te voy a decir. Me pregunto si encontraremos algo en Booktown, en la ciudad de los libros. ¿Qué? Aquí está. Jinbocho. Libros viejos y buen Curry. Por Dios, ¿por qué Curry en todas partes? Sí, vale. El Curry para todo. Ahora puedes invitar a la gente a venir a mirar libros también. Fantástico. Y ojalá haya alguno que comprar, aunque me parece que no. Pero bueno. Ahora creo que tenemos ya la gran mayoría de sitios desbloqueados. No me acuerdo cuántos más quedan y si queda alguno más. De hecho, no tenemos... Quería haber guardado y esas cosas, pero venimos directamente, recién levantados. Así, vamos a ver los títulos y la letra pequeña súper bien, con las legañas. Estoy interesado en la ciencia, porque hay que decirlo así todo el rato, porque si no la hija se enfada. Cognitiva. El campo que la madre Futaba estaba investigando. Dudo que encontremos ninguna información pública, pero tal vez alguna investigación académica más vieja, anterior, puede que lo mencione. Parece que será difícil encontrar algún libro de eso. Y las posibilidades puede que sean escasas. Perdón. Busquemos... Mucho. Busquemos intensamente para encontrar uno. Es como vamos a esforzarnos mucho para ver si encontramos alguno. Aunque va a seguir siendo difícil. Y puede que sea difícil. Vamos a esforzarnos, puede que sea difícil. Reordeno las palabras en mi cabeza y yo no sé a veces qué leo. Ser optimistas, ser pesimistas. Es lo que sacamos de estas dos opciones. Fin de la historia. ¿Unos y tres? ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Tal vez? Vamos a... La primera. Puntos. Aunque no me hacen falta, pero puntos. Gracias. Espero que encontremos algo. Quiero aprender algo sobre la ciencia cognitiva. Mientras esperamos a que Futaba recupere su fuerza. ¿Cuánto tiempo necesita para recuperar su fuerza? Se lleva durmiendo... ¿Dos semanas ya? ¿En serio? Si solo pudiéramos entenderlo más profundamente, tal vez, pudamos resolver el misterio del metaverso. Puede que nos haga que sea más fácil viajar por él también. Hola... Hola... Yfumi. Hola. Si lees libros te pones tan bien como cuando estamos jugando al ajedrez espacial. Oye, Makoto, tú eres lista. Lo de utilizar a un dragón y a Excalibur en el juego este de ajedrez raro, ¿se puede o no se puede? ¿Adiós? Ok, adiós. Disculpa, por favor, espera. ¿Hay algo que querías decirle? Oh, no, nada en particular. Solamente estaba sorprendida de verlo aquí. No pretendía meterme entre vosotros dos. No, no le falta ser tan considerada. Solamente está llevándome los libros para mí. Está cargando con los libros. ¿Es una amiga tuya? Es mi maestra de Shogi. Es mi... Compañera. Guerrera de Shogi, vamos. Solo somos el Pagafantas. Compañera de guerrera de Shogi. O como se quiera decir. ¿Guerrera? Solo jugamos al Shogi juntos. ¿Es ella la jugadora de Shogi profesional que habías mencionado antes? ¿He mencionado antes eso? ¿He mencionado alguna vez lo de la sala terciopelo con un tío con una nariz y eso? ¿O eso no lo he mencionado? ¿He mencionado eso? ¿Qué hemos mencionado? ¿La maestra estratega? Admito que solo conozco las reglas, pero estoy intrigada en saber cómo juega una jugadora de Shogi profesional. O cómo piensa una jugadora de Shogi profesional. ¿Es un libro sobre estrategias tácticas de Shogi? ¿Qué libro? ¿Lleva un libro? ¿O si vengo aquí a comprar libros viejos de estrategia de Shogi de vez en cuando? Perdóname por preguntarte. ¿Puedes enseñarme alguna estrategia? Creo que este conocimiento podría beneficiarme en el futuro. Oh, por supuesto, si quieres... Oye, pero en la iglesia ya quedamos nosotros con ella buscados otro sitio. Bueno, si es sobre Shogi, entonces... Para atacar necesitas ser creativa con tu acercamiento y sacrificar piezas sin temor. Así que planificar en... Distraer a tu oponente en tus piezas que estás sacrificando para que puedas avanzar con un contraataque. Sí, parece que tienes talento para esto. Tú no sacrificas a gente. Bueno, a Ryuji tal vez. Pero a mí no, que soy más importante y se acaba el juego si pierdo. Otra estrategia en la que me gusta es utilizar piezas de cebo para que el enemigo venga a tu parte del tablero. Ya veo, así de esa forma puedes rodearles y... Wow, esto es información útil. Parece que os estáis llevando bien. Creo que os gusta... Tenéis un interés común en sacrificar gente. Lo cual puedo estar de acuerdo con esa filosofía. Y si no a Yusuke. Es raro. Nadie le importa. Parece que os habéis caído bien y tal. Puntos gratis. Por lo menos con la de Shogi nos vale. Oh, lo siento. Lo que decía es tan interesante que he perdido. La noción del tiempo. Ya hablaremos luego. ¿Puedes buscar el libro del que hemos hablado antes? No, te vas a quedar ahí con ella. Hacemos todo el trabajo duro. Fantástico. Así que nada prometedor, ¿eh? Creo que deberíamos volver a casa por hoy. Pero bueno, sitio nuevo que he desbloqueado. Y hemos subido puntos con la del ajedrez espacial. Así que no ha sido una gran pérdida de tiempo. Solo queda una semana para el ataque de Medjet. Me pregunto qué va a ocurrir. ¿No decían que iban a confiscar nuestras posesiones? No tenemos nada que ver con esto. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Cómo se responsabilizarán los ladrones fantasma por esto? Pues de ninguna forma. ¡Qué os jodan! Pasando de vosotros. Que les den. Otro día caluroso, ¿no? Podemos tomarnos un descanso. Solo una semana más hasta la fecha límite. ¡Ey! ¿Habéis visto el foro que ha puesto Mishima? ¿Qué ha hecho Mishima ahora? Sí, la gente nos está diciendo que nos apresuremos a proteger a los civiles. Ah, bueno. Son la gente. Vale. Me da igual. Solo están diciendo lo que quieren sin... Solo están diciendo lo que quieren sin preocuparse por las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Los que no nos estamos preocupando por las consecuencias somos nosotros. Lo que más hemos hecho para investigar si... Si Futaba no se despierta. Que es evidente que se va a despertar el último día. Como si no lo viéramos venir desde hace tiempo ya. Pero aún así. Todo este plan B que estábamos pensando se ha quedado en buscar un libro. No encontrarlo. Y ya. Dios, en serio, no puedo. No puedo creer que sigan con eso. Se acerca la... Por cierto, ¿cómo va Futaba? A este punto... Estamos desesperados por su asistencia. Por su ayuda. Definit... Definitivamente menciona a Medjet en el palacio. Me gustaría creer que estaba planeando ella algo. Incluso Makoto se ha pasado al lado oscuro de esperar a ver lo que pasa. No nos queda mucho tiempo. Sé que es frustrante, pero no hay muchas cosas que podamos hacer. Ha venido otra caja para ti. Sí, son los reflejos que no quería. No me gustan. Devuélvelos. ¿Qué has recibido? 30 Second Made. Pero bueno, para curarme algo de vida me valen. Debe ser lo que has pedido por televisión. Por lo menos no fue caro. Pero fue un error, sin duda. Quedan seis días. Es una semana. Una semana tiene siete. Me habéis engañado todo el mundo hoy. Sobre todo con la venta de refrescos. Pero vamos a guardar en esta ranura. Y el próximo día. Misiones. Misiones, 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 misiones. El próximo día hacemos las misiones. Sin duda. Y hasta que no hagamos las misiones no quedamos con nadie. No estamos. Desactivamos las armas del móvil. Porque no estamos. Las misiones hay que hacerlas ya. Y no hay opción. Y la democracia no funciona. Y tendré que gobernar con mano de hierro. Porque es evidente que si no, no vamos a llegar a hacer nada. Y esas misiones las necesito antes de que tengamos que ir a Mementos. Porque dentro de poco tendremos que ir a Mementos. Y si no están las misiones disponibles, estamos perdiendo tiempo. Y perder el tiempo es pecado. Así que eso. Y vamos al infierno. Y no se está bien ahí que hace calor. Y ya está. Nada. Nos vemos mañana en el Livestream. Haciendo. Trabajando en los sitios esos. Y luego ya. Tenemos que ir al triple 7. Tenemos que ir a la florestería y al bar. Al bar nos falta por ir un día. A la florestería nos falta por ir un día. Y al triple 7 tenemos que ir dos. Esos son cuatro días. De seis que quedan. Así que ya. Corriendo. Próximo día. Misiones. Y luego ya el tiempo libre que nos quede. Sí que podemos quedar con la gente. Y follisque y eso. Pero... Primero el money. Y primero las misiones. Hay que hacerlas obligas. Así que eso. Venga. Nos vemos el próximo día. Hasta entonces. Mañana. Que es mañana. Pero bueno. Hasta mañana. Adiós.